Música El que no vea el anuncio es puto Pero no vea el puto, pero puto, 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 puto Bueno muchachos, el anuncio que quiero darles es que pues Este no va a ser solamente el último video de la semana como tal Sino que también va a ser lo que viene siendo el último video en el canal No sé por cuánto tiempo Voy a hacer una pausa indefinida en el canal No me voy a ir del todo, no de nuevo Pero sí voy a hacer una pausa Es que últimamente el canal no le está siendo muy bien en el tema de las series de lo que Y sí me frustra un poco la verdad Porque pues es mucho tiempo que uno lo invierte Mucho esfuerzo y que no se apoya también Es como feo la verdad Y además de eso digamos que en este momento no me siento de más capacidad Sí, óptimas para seguir Creando contenido No estoy intentando bien Por muchos aspectos y cosas No digo que me voy a seguir como les digo Pero pues tampoco le digo que voy a volver así rápido Va a ser una pausa indefinida Y cuando vuelva voy a ver si sigo con el ojo O si no sigo En fin En estos momentos no tengo nada seguro Tengo muchas cosas en mi cabeza Que no me dejan pensar Por claridad Por decirlo así Y hasta que no las ponga Como en alguien creo que pues Prefiero no hacer nada Porque pues una cosa es subir contenido por gusto Y no por subirlo Y pues yo nunca voy a hacer algo que no Que no tenga la calidad que normalmente le pongo a los videos Entonces Eso, espero lo entiendan Y no sé si vuelva con el número Y digo con el loco Y lo más probable es que sí La verdad no me gusta dejar algo mediático A menos que sea verdad algo grave Y bueno lo que pasa no es tan de tomar a la ligera Sí, pero pues De momento digamos que Me limito un poco Bien No sé cuánto me duró la felicidad Y no que volví a YouTube hasta ahora Pero bueno Son cosas que pasan No muchachos Así que pues Nada Espero entiendan Espero sigan aprendiéndome Después de esta pequeña nueva pausa Prometo ver Vale Bien Y esta vez para no hacer más pausas Ni cosas como estas Así que Nada Disfruten del video Disfruten del top Espero Sea de su agrado Y pues nada Espero también Coincidamos Con muchos de ellos Muchachos Bien Entonces Pues Nada Dicho esto Y hecho esto Vamos allá con el top del día de hoy Top 20 personajes de Naruto Muchachos Y bien muchachos Vamos a empezar con este top Quiero decirles que dejé afuera a Boruto Básicamente porque no me gustó Y no he visto mucho de la serie Para mi Boruto dañó a Naruto Vale Básicamente eso Pero si van a ver un solo Único personaje En el top Que es de esta Pues de esta temporada Uno solamente porque Literalmente Es el único que me gusta De lo poco que he visto de Boruto Aclaro Es mi top personal De gustos Más no de poder Si fuera de poder Sería muy distinto el top Como lo van a ver Y pues nada Espero que YouTube no juega por el copyright Porque la verdad es que esta es la segunda vez que edito este video Porque lo subí hace más temprano Pero YouTube Jodió por el copyright Y eso que se supone que no tenía copyright Porque lo comprobé de mil y un maneras que no tenía copyright Pero cuando a YouTube le da por molestar Y joder por el copyright Pues Pues te pone a padecer Y a buscar otra vez Otras herramientas Así que pues nada muchachos Lo he dicho Espero disfruten del video Espero disfruten del top Y que pues nada Que me dejen en los comentarios Las ideas de lo que quieran Que sea el siguiente top Ya saben que para que haga un top Primero tengo que hacer una tier list Si ese tier list tiene buen apoyo Hago el top de los personajes Ya sea de un anime Película Juegos Lo que ustedes quieran Los leo en los comentarios También déjenme su top 5 Personajes bonitos de este anime Y obviamente yo los voy a estar leyendo Y les estaré dando corazón Y pues nada muchachos Sin más que decir Sin más dilaciones Sin más preámbulos Vamos ya de ya Con lo que viene siendo este top A punto personal Como les digo Espero les agrade Espero les guste Me tomo mucho Reeditarlo Rehacerlo dos veces Así que pues nada chicos Disfruten Corre video Y bien muchachos Como les dije antes Que solamente iba a ver Un personaje de Boruto Y pues ese es el caso El caso es nada más y menos El de Sarada Muchachos ¿Vale? La hija de Sasuke Creo que es el único personaje Que la verdad Que me gusta De Naruto Yo puedo decirlo así Me parece un personaje interesante En lo poco que he visto De Boruto Perdón No me gusta Como ya les dije Esta serie No me parece Que sea tampoco La gran cosa La serie Porque el personaje La verdad Este si me parece interesante Me parece mejor Que el tramposo De Boruto La verdad Y el sobrevalorado Que es Boruto Para mi Es así ¿Vale? No es que sea así Pero en todo caso Se queda en el último lugar Puedo haber estado más arriba Pero la verdad Es que le restan Muchos puntos Simple hecho De ser un personaje De Boruto Entonces ahí verán Puesto 20 Para Sarada Y en el puesto 19 Tenemos a Madara Uchiha Y créanme No son los únicos Uchiha Que van a ver en el top La verdad Es que a mi Me encantan los Uchiha Creo que son Mi clan favorito De toda la serie Y bueno Porque está tan abajo La verdad Es que cada personaje Le hice su top Personal Por decirlo así Vale O sea Su análisis Por decirlo así Personal De todo lo que es Como tal La serie Para ver que me gusta Y que no me gusta Entonces hay algunos Que tienen mucho más valor Personal Para mi Lo que viene siendo Y pues están más arriba Por esas razones Por ahora No digo que Madara Sea un mal personaje Para nada Es muy bueno Pero por ahora Se queda con el puesto Número 19 Y en el puesto Número 18 Tenemos el primer El primer Akatsuki Que van a ver Los Akatsuki Creo que son De mis grupos Favoritos De toda la serie No va a ser El primer Ni el último Que van a ver De hecho Me encantan Todos los Akatsuki Menos Zetsu Pero el puesto 18 Es para Pain Chicos Hay muchos personajes Que están por arriba De Pain Por lo que ya les dije Anteriormente Muchachos Pero no deja De ser un gran Y buen personaje Como les digo La verdad es que Pain a mi me gusta Mucho Es un personaje Muy completo Tema de sus Múltiples Marionetas Por decirlo así Su arco En el que ataca La aldea de la hoja O sea Es muy muy Butop Y en el puesto 17 Tenemos a lo único Que vamos a tener Más cercano a Naruto Que es su padre Minato Este personaje La verdad es que Me gusta mucho De hecho Naruto Ni siquiera entra A mi top 100 de personajes Favoritos de Naruto Pero su padre En cambio Es lo contrario Es un personaje Que me parece Muy completo Muy fuerte Muy bueno A mi punto de vista Es un personaje Que vale la pena O sea Seguir Tuve que ver Un poco más De Naruto Para ver un poquito Más del logro De Minato Porque no estaba seguro Si entrar Si ponerlo en el top O no Al final Con lo que investigué Un poco Me gustó Y la verdad es que Está más abajo Por lo mismo Que les digo Sigue siendo un personaje Bueno Pero hay personajes Que por lo menos A mi punto de vista Y mi gusto Están por encima Y en el puesto 16 Tenemos a otro Ushija Otro Akatsuki Obito Tobi Como le quieran decir La verdad es que Es un personaje Que a mi me gusta mucho Su historia Su historia Su historia de amor Su historia como personaje Todo me gusta Menos su final La verdad es que Me le ha gustado Que hubiera sido Un poquito más épico De lo que fue Pero en línea general Es un personaje Muy completo Muy parejo La verdad Que me parece Increible Muy bueno Como les digo Y que Puedo haber estado Más arriba Pero es que Hubieron ciertos factores Que hicieron Que otros personajes No lo dejaran Estar tan arriba Al top En otras circunstancias Fácilmente Obito Hubiera estado Top 10 Top 5 Por mucho De personajes favoritos Pero por ahora Se queda en este puesto Sin la Tense Y llegando al puesto Número 15 Chicos Tenemos a Nada más y menos Que a una femina A Tenten Tenten es uno de los personajes Que me parece Más bonitos En diseño De personaje Y de mujer Del anime La verdad es que Es un personaje Un poquito infravalorado Para mi punto de vista A ver No es la más fuerte Pero tampoco es mala Y me recuerda mucho A Sean Lee Un personaje De Street Fighter Que es de mis personajes Favoritos De juegos Y de anime Entonces creo que Es como un combo Perfecto Entre ella Y un ninja Y pues en Naruto Creo que es perfecto Me hubiera gustado La verdad Que ella se hubiera quedado Con Chica Maru Y no Temari Temari No me gusta Para nada Tampoco Muchachos Pero pues nada Puesto Número 15 Creo Para Tenten Y en el puesto 14 Tenemos a creo Que mi personaje Favorito De las feminas De Naruto O una de mis Guay Pussy Y no por lo que Están pensando Porque no Y no chicos La verdad es que Es un personaje Que me parece Muy Completo Me parece muy linda Si No es la más fuerte De su habilidad Tampoco es que me guste Pero me gusta Mucho más que Que Sakura De Hinata Es que Si se tiene que poner A Hinata En un top Sería en el top Uno de menos Personales que menos Me gustan No me gustó Tampoco Lo que hicieron Con ella De meterla Como forzadamente Con Saiya Al final De Boruto Es que Boruto Todo lo hace mal Muchachos Pero en fin Puesto 14 Para La señorita Eh Hino Muy linda La verdad Demasiado Shinra Tensei Y llegando Y en el puesto Número 13 Aquí la tengo Para que me la veas En sí Eh Está Conan Muchachos Otro personaje Femina Otro Akatsuki Como les digo Akatsuki Me hubiera gustado Ver un poco Más de Conan Como tal En el anime Pero Pues bueno Lo que mostraron Tampoco estuvo Tan mal Pero en todo caso Puesto número 13 Para La señorita Conan Y llegando Al puesto Número 12 Muy muy cerquita Del top 10 Se queda Deidara Muchachos Otro Akatsuki Si La verdad Es que este personaje Me encanta Su carisma Su sentido El humor Su nivel De poder Todo De él Me parece Un personaje Muy bueno Su diseño Me parece Incluso Got Una cosa Es que a mí Antes de Deidara Me parece Una mujer Hasta que Lo escuché Hablar Y dije Ah Es hombre Pero aún así Es un personaje Que Que tiene Ese no sé Que Que me atrae O sea No veo en el sentido Ok Pero sí Que me gusta Que me parece Muy buen personaje De hecho En el Ultimate Star Ninja Siempre lo juego A él Me gustaba Mucho Cuando jugaba A Chaka Y no juego Puesto número 12 Merecidísimo Para una Katsuki Increíble El señor Deidara Y en el puesto Número 11 Tenemos A nada más Sin menos Chicos Que haga Mabunta Bueno Como tal A todos los sapos Ustedes saben Que a mí me gustan Los reptiles Y los anfibios Y pues En este top No podían faltar ellos Todas las invocaciones De sapos Son de mis favoritas Además que Naruto Las diseñan De una manera Tan increíble Tan buena O sea Imposible Que al menos Uno no entre Déjenme saber En los comentarios Ustedes En sus top Personales Pondrían A algún sapo Ya sea A Gamabunta O a cualquiera De los demás Que se han mostrado En el anime O las culebras Cualquier reptil O anfibio Que se ha mostrado Como tal Por lo tanto Pues nada chicos No tengo muchas palabras Para explicar este top O sea Este puesto El puesto número 11 Se lo lleva Gamabunta Y todas las invocaciones De reptiles Y anfibios Inaugurando El puesto número 10 O sea El top 10 Tenemos a Neji Hyuga El único El único Hyuga Que me gusta De todo El clan Hyuga Un personaje Que Nos acompaña Desde el inicio De la serie Hasta sus últimos momentos Muy lamentable La verdad Yo soy uno de los que De los que lamenta mucho La partida de Neji La verdad es que Un personaje que quería ver Hasta el final Me hubiera gustado Ver como hubiera sido Neji En el tema Boruto Con la hija de Naruto Cuyo nombre No me acuerdo Creo que es Himawara Me hubiera gustado Ver como hubiera sido Él con ella Ya que para los que No sepan mucho Neji no era el hermano De Hinata Parecía pero no Era el primo Quería ver Si él hubiera sido La persona Que hubiera entrenado A la hija de Naruto Pero pues nada muchachos Abriendo con el top 10 El señor Neji Hyuga Un grande Y un personaje Que le tengo Mucho respeto Y en el puesto Número 9 Sería un pecado No poner A este personajazo Itachi Kakashi Hatake Muchachos Un personaje Que me gusta mucho Aquí en No La verdad Un personaje De los Más trabajados Y desarrollados A mi punto de vista De toda la serie Como tal Su estilo Del YouTube El que tenga Este Sharingan La primera vez Que vi a Kakashi La verdad Es que me encantó La pelea contra Zabusa De hecho es una de las Mis favoritas De todo el anime Y pues chicos Pocas explicaciones Para un obvio En el top 10 El señor Kakashi Hatake God Y en el puesto Número 8 Tenemos un personaje Que literalmente Tiene todo mi cariño Todo mi respeto Toda mi adoración Rock Lee chicos La historia De superación Personal Y de Autosuperación De Rock Lee Es un ejemplo A seguir La verdad Es un personaje Que todos sabemos Su historia De lo que fue Que era el único Ninja De su clase De su generación Que no sabía Ningún Jutsu como tal Pero que aún así Destacó hasta el punto En el Neji Que conocemos Hoy en día La pelea con Gara Que lo margina un poco Pero aún así Él siempre siguió Luchando Y siguió Autosuperándose Hasta tal punto De llegar a ser De mis favoritos Y un personaje Muy querido Para todo el fandom La verdad Así que Un grande El señor CJ El cejas pobladas Y cabeza de coco Puesto número 8 Si no estoy mal Para el siempre Grandioso Rock Lee Y en el puesto Número 7 Tenemos a otro Personaje Que nos viene Acompañando Desde el inicio De la serie Kiba Chicos Kiba no sé Que es lo que tiene Pero es un personaje Que me gusta O sea Es un personaje Muy top Su Jutsus Que se basan Más que todo Con Akamaru Son lo que me flipa De niño me flipaban Y hoy en día Los veo Y me siguen Flipando mucho Me siguen gustando Demasiado O sea Es un personaje Muy completo Me hubiera gustado Que le hubieran dado Un poquito más De protagonismo La verdad La verdad Es que soy un poco Opacado por personajes Como Rock Lee Como Neji Como Chikamaru Que es Chikamaru Es muy God Pero en fin Muchachos Es un personaje Que llega a mi top 10 Personal Puesto número 7 Si Para Kiba Y En el puesto número 6 Tenemos a otro Akatsuki Hidan Muchachos Este personaje Desde que apareció Junto a Kakuzu Su habilidad Su forma de decir Me gustó Mucho Su Su pelea O sea Esta parte del anime La de Hidan Y Kakuzu Y pues Asuma Me pareció muy buena La verdad Y con el personaje Que más me quedó De esta parte Fue literalmente Con Hidan Un personaje Que no se sabe Si el día de hoy Si que vivo o muerto Aunque creo que Hubo una declaración En la que decía El propio creador Que el hambre Y el frío Y todo esto Hizo de las suyas Y Hidan Ha muerto Puesto número 6 Para Hidan Y en el puesto número 5 Tenemos a otro Akatsuki Chicos Que se puede hacer Me encantan los Akatsuki Como lo es Sasori Este personaje Que no me gustó Que le hubiera ganado Sakura La verdad Creo que fue Muy poder del guión O sea Fue muy poder el guión Que le ganara Porque Sakura No tenía Bases ni fundamentos Para hacerlo En todo caso Sasori Es un personaje Cuya historia Me gusta Desarrollo Me gusta Inclusión en el anime Me gusta Su final No me gustó Por lo que les dije Porque lo mató Bueno No lo mató Le ganó Sakura Prácticamente O sea Sin merecerlo Muchachos Pero no Le quitaron Gota Este personaje Puesto Número 5 Merecidísimo Para Viva Akatsuki El señor Sasori Y seguimos Con el Puesto Número 4 Y en el puesto Número 4 Otra Sorpresa Otra Akatsuki Itachi Muchachos El que no le gusta Itachi No se que piensa No se puede considerar Fan del anime O sea Yo no me considero Tan fan Pero para los que si Pues no les puede hacer Falta Itachi Itachi es un personaje Que Pues es un personaje O sea Que decir de Itachi Es un personaje Muy completo Muy fuerte Una historia Muy buena Un trasfondo Con Sasuke Su hermano También muy bien Implementado Lo único malo Es que O mi punto de vista Es que lo ofrecieron Un poquito al final Con la última pelea Contra el mismo Sasuke no tenía nada Para ganar Itachi La verdad Todos Seamos sinceros Si no era sido Por la enfermedad De los ojos Otra historia Habiera sido distinta Aunque tal vez Lo hubiera salvado Al poder del guión A Sasuke Pero en fin Muchachos Casi casi Llegando Al podio Puesto número 4 Para nada Más y menos Que el Tachi Sin la Tensei Y en el puesto Número 3 Tenemos a Nada más y menos Que a Shikamaru Quedándose con La medalla de bronce Este personaje Es un personaje Que o sea Es muy completo También es muy God Shikamaru La habilidad De las obras De las obras Me gustaba mucho Me seguía gustando Es un personaje Además de fuerte Inteligente Un poco vago Al principio Pero que tuvo Un desarrollo De personaje Muy bueno No sé Que será De la vida De Shikamaru Al día de hoy Porque como les digo No he visto Boruto Espero Boruto No lo haya cagado La verdad Además de ya Haberlo cagado Con Botanarito Haciéndolo cazar Con Temari Pero bueno Muchachos Uno de los mejores Personajes Sin duda alguna Como les digo De toda la serie Poco que decir Sobre Shikamaru Más allá de que God Top Y que se merece Muy 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 bien Estar en este puesto En uno de los de arriba En la medalla de bronce Para Shikamaru Y en el puesto Número 2 Uno que no podía Hacer falte Si les dije Que soy Antiprota Pues obviamente Iba a estar Sasuke Uchiha Otro Uchiha Un personaje Que pues bueno Para muchos Es fácilmente El top 1 Bueno entonces No hay discusión Alguna de que Esté en el top 2 ¿Qué personaje Me gustará más A Mika Itachi? Pues estará En el top 1 Que lo verán A continuación Poco que decir De Itachi Además de que Es un personaje Con una de las mejores Historias de toda la serie Con un desarrollo Muy bueno Como les digo No sé que será De la vida De él Al día de hoy En Boruto Pero por ahora En mi top personal Itachi ocupa Nada más y menos Que el puesto Número 2 Y medalla De bronce Y pasamos con el puesto Número 1 Y final de este top Sin la tensé Y top 1 Medalla de oro Para Gara Muchachos Es mi personaje Favorito Por obvias razones Y por muchas Gara Su historia Su trasfondo Su lore Su personaje Con el que Muchas veces Me he identificado Yo soy más Gara Que otra cosa La verdad O sea En el sentido De su forma De ser Su personaje Que para mí Tiene mejor desarrollo Y trasfondo De personaje Como les digo No sé que habrá pasado Con él En Boruto Espero no lo hayan dañado Pero chicos Siempre voy a tener Una precio especial A Gara Desde el inicio Hasta el final Va a ser Voy a ser Team Gara Muchachos Y pues nada Con esto Damos cierre A lo que viene siendo Mi top 20 personajes Favoritos De Naruto Muchachos Si les haya gustado Y pues nada Tiene más que decir Pasaríamos A despedir Este video Y pues bien Muchachos Para terminar Ya les darles las gracias Por llegar hasta acá Por haber visto el video Completo Si les gustó Ya saben Como pueden hacer Una temática fácil Que es darle a un botón Que es el del like Que a ustedes no les cuesta nada Y la verdad es que a mí Me ayudan demasiado mucho A crecer Y a hacerme Ver que el contenido Es bien recibido Si quieren Otro tipo de videos Como estos Ya saben Tienen que tener Tener buen apoyo En este Reventar el botón De likes Y pues nada chicos Próxima Tierlist Y próximo top Ya saben Dependiendo Que del buen apoyo Que tenga la tierlist Hago el top Déjenme saber En los comentarios Como ya dije Al principio De que otra anime Serie, videojuego Lo que sea Quieren que lo haga Si esa tierlist Tiene buen apoyo Pues hago el top Y pues nada muchachos Espero esté teniendo Un buen cierre de semana Yo voy el domingo Mañana lunes Espero el video Les haya ayudado A pasar un poco mejor Pues este fin de semana Feliz inicio de semana Para todos muchachos Pásenla bien Pásenla chido Cuídense mucho Y pues nada Si les gustó mucho El video Y mi contenido Como tal Ya saben Que pueden darle A suscribirse Que también es gratis Me ayudan una banda Y me ayudan A que Youtube No sea tan malo Con las recomendaciones Así que pues nada chicos Hasta la próxima Feliz tarde Adiós Subtitulado